Bien amigos y hoy les vamos a llevar a conocer lo que son las playas de Sedeños en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Pueden venir a disfrutar los ricos cocos como parte del ambiente de verano. Estas son las lindas aguas de las playas de Sedeños en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, Honduras. Ya en las vísperas de Semana Santa, que estamos a menos de un mes, la gente viene a divertirse sanamente con la naturaleza. Domingo 19 de febrero del año 2023 Así es mis amigos, que las bellas playas de Sedeños Bueno, les están esperando aquí en el sur de Honduras Bueno, y mientras tanto pues también nos vamos a dar un rol en una de las bellas lanchas de esta comunidad Allá en el fondo miramos lo que es Amapala Nos asentamos un poco donde está la zona de los restaurantes Mientras tanto pues vamos disfrutando de las aguas de las playas de Sedeños, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Aquí vamos llegando a lo que es la playa del Edén Venimos del centro de la playa de Sedeños y vamos llegando a la playa del Edén Así es nuestra Honduras de Belén Y hay que disfrutar de la naturaleza Bien amigos y ahora vamos a regresar de la playa del Edén Hacia el centro de Sedeños Miramos los cerros de Amapala Así es que vengan a disfrutar de la naturaleza de todos los bellos Que merece la zona azul, de la cultura de Sedeños Se vengan aquí ¡Gracias! Bueno, y aquí vamos llegando ya al centro de la playa. Así es que hay que disfrutar la naturaleza ya que estamos próximos a Semana Santa. Amigos, paisanos y todos aquellos que nos ven.